Hola a todos. Soho Sign se ha integrado con PSC World, un prestador de servicios autorizado, acreditado por la Secretaría de Economía de México, para proporcionar certificados NOM 151 para todos los documentos firmados. En este vídeo voy a explicarles cómo habilitar y recolectar firmas en sus documentos con la integración de la NOM 151 en Soho Sign. Si eres administrador de tu cuenta Soho Sign, puedes habilitar esta integración siguiendo estos pasos. Desde tu tablero de Soho Sign, pasa el cursor sobre configuración y haz clic en integraciones. Busca la integración NOM 151 y haz clic en habilitar. Ahora que hemos habilitado esta integración, vamos a ver cómo los usuarios firmarán el documento y cómo puedes validar el documento firmado. Una vez que el usuario haya aceptado los términos y condiciones, leído el contenido del documento y rellenado todos los campos, podrá firmar el documento seleccionado en Soho Sign en el desplegable firmar a través de. Ahora veamos cómo puedes validar el documento firmado. Desde tu panel de Soho Sign, abre el menú documentos y haz clic en completados. En la ventana de información del documento, podrás ver los detalles del certificado NOM 151. Aquí también puedes descargar el certificado NOM 151, dando clic en los tres puntos. En la descripción de este video, puedes encontrar el enlace para validar tus documentos. Puedes seguir las instrucciones y validar tu documento firmado. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios o envíanos un correo electrónico. Gracias por tu interés.